9 de la mañana, 3 minutos. Bueno, en las instalaciones del Club Uruguay, allí donde funciona el comedor de Inda, en Juan Lacase, se ha venido dando una situación con aves, concretamente con palomas. Bueno, para comentar de estas situaciones, nos acompaña en vivo a esta hora el Edil del Frente Amplio, Emanuel Martínez. Buenos días, Emanuel. Bienvenido. ¿Cómo te va? Darío, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta situación que se ha venido dando? ¿Tal es así que, bueno, se va a trasladar del lugar el comedor? Sí, es así. Ya hace algunos años habían dado distintas circunstancias con el local. Y bueno, hace un par de semanas atrás recibí un comentario, una denuncia de un vecino de la localidad que, bueno, que había constatado que durante el transcurso de servirse, digamos, el almuerzo en el comedor de Inda, la presencia, ¿no?, de estremendo, de palomas, de aves en las mesas y, bueno, y hasta encima de las personas. Y, bueno, ante semejante denuncia lo que hicimos fue comunicarnos, obviamente, con parte del equipo del municipio para conocer un poco la situación y con la directora, concretamente, de Acción Social de la Intendencia, la licenciada Chela Cartolano, que, bueno, muy gentilmente nos atendió inmediatamente y nos dio las explicaciones del caso. Algunos nos transmiten que no es una situación que ellos desconocieran, que ya hace algún tiempo están trabajando en la situación. De hecho, lo han hecho con el propio municipio. En un momento se pensó en la posibilidad de trasladarlo a otro local ya hace un tiempo. El municipio incluso había ofrecido ciertos fondos, ¿no?, de los que se maneja anualmente el municipio que podía acceder. La Intendencia en ese momento lo desestimó. Entendió de que se podían hacer ciertas reflexiones en el local actual, digamos, y que fuera paliativo. Y, bueno, según nos dicen, se hicieron intervenciones, pero no dieron solución a esa problemática. Y ahora, ya algunas semanas atrás, resolvieron mudar el comedor a otro local cercano, que aparentemente la Intendencia ya tendría, bueno, alquilado, digamos, y se está a la espera de una inspección de INDA, que es quien sirve, digamos, los alimentos, para dar las indicaciones del preparado, digamos, lo que es la cocina. Y allí, sí, poder trasladar todo el servicio del comedor al otro local. Entendiendo un poco cómo es el mapa institucional, el comedor funciona, es de INDA, funciona, digamos, en la órbita de acción social de la Intendencia de Colonia, y el municipio, de algún modo, bueno, realiza su aporte por ser algo a nivel local también, su colaboración como a tantas actividades. ¿Cuántas personas concurren allí? Bueno, en este momento desconozco, porque incluso, este, hace unos meses atrás había estado cerrado el comedor, te acuerdas que había tenido ya otros problemas, este, no tengo el dato de cuántos concurren, este, bueno, este, casi diariamente, digamos, al comedor en este momento, pero es muy utilizado, basta pasar por una, por aquí, digamos, este, diariamente, y uno se encuentra con varias personas esperando la apertura del comedor para, bueno, para ir a almorzar. Y sí, como tú lo decías, esto tiene como, digamos, las tres partes del gobierno, ¿no? Está, digamos, el INDA, que es el Instituto de Alimentación, digamos, que es el que brinda los alimentos, y la Intendencia es quien pone, digamos, la logística del comedor. Y bueno, y el municipio, si bien no tiene potestad directa, como toda cuestión social, este, relevante, siempre lo sigue de cerca, ¿no? Este, y en ese sentido era lo que había ofrecido, digamos, colaborar con cierto dinero en este momento, pero, como te decía, bueno, se desestimó porque se entendió de que, de que se podía solucionar la, la situación dentro del local actual. Bien, en tu función de DIL, ahí recibiste, bueno, denuncia, aporte de los vecinos ante esta situación, la comunicación que tuviste con, digamos, la persona responsable del área de acción social, la licenciada Chela Cartolano, ¿surge alguna otra novedad, más allá de la mudanza en sí? No, a ver, este, eso resaltarlo porque la respuesta fue, este, la IATA, digamos, fue parte de la, de la, de la autoridad de la Intendencia, y, bueno, de buenos modos, digamos, ¿no? Explicando bien las razones de la situación, este, asumiendo la responsabilidad, y, bueno, demostrando de que sí estaban al tanto y que querían dar solución rápida, preocupa un poco porque, bueno, obviamente no siempre los tiempos de, del Estado, digamos, ¿no? Los tiempos burocráticos y administrativos no siempre tienen la celeridad que requieren las situaciones de, de la gente, ¿no? Y, bueno, en este caso había cierta preocupación porque no sabemos cuánto puede llegar a, a demorar, digamos, la mudanza, ¿no? Entonces, este, es una situación que, de, de seguir ahí, se va a mantener. Entonces, bueno, lo que, a lo que aspiramos, digamos, y le trasladamos a, a la directora, es, este, bueno, que, si, que, digamos, se pueda, lo más rápido posible, dar solución. Y ya nos manifestaba que, bueno, que eso ya pasa a ser de la órbita de Linda, que ya estaban, este, notificados, y que, que, bueno, lo que, lo que tienen que hacer es visitar el local nuevo y, este, bueno, expresar, digamos, cómo, el armado de la cocina, más que nada, y después, si, a partir de ese momento, ya mudar la cocina y el comedor, que eso sí, este, la Intendencia ya está esperando para implementarlo, ¿no? Esperemos que sea lo, lo más rápido posible. Bien, volviendo al principio y repasando por si alguien arrancó a escuchar la nota empezada, estamos hablando de la situación que se dio con palomas, y, bueno, con excremento de palomas, justamente, y de aves en, 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 en las mesas, donde funciona el comedor de Inda. Y, bueno, te agradecemos, Emanuel Martínez, Edil del Frente Amplio, por estos minutos, y, bueno, gracias por, por tu aporte también. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y, bueno, un saludo para toda tu audiencia y, como siempre, a las órdenes para, para, bueno, difundir lo que, lo que requiera, lo necesario. Volvé a escuchar todos nuestros programas, ya emitidos, en www.musicaenelaire.net Música en el aire Buena vibra Entretenimiento y compañía Música en el aire Conducción de Dario Izaguirre Dario Izaguirre